Tengo un breakfast cada día. Cheng, déjame ir a este restaurante. A 1 o'clock. Tienen un breakfast todo el día. Todo el día. ¿Correcto? Ahora te enviamos. Voy entonces con Jack. Vamos a ir al parque en el sondaje. Ok, pero vamos a ir al parque en el sondaje. I sleep late en la semana. ¿Cuándo te quedas en el sondaje? A 10 o'clock. Oh, es tarde. En el sondaje se quedas en el sondaje. ¿Tienes un breakfast todo el día? Claro. Tienes un breakfast todo el día. Entonces, déjame ir a este restaurante. A 1 o'clock. Tienen un breakfast todo el día. ¿Está terminado? Está terminado. ¿Y en el otro video ya lo vieron? ¿De la regla? No. No, no lo hemos visto. Ahorita en este estamos. Hola, perdón. Johnny Wilfredo. Acabo de incorporarme ahorita a la clase. ¿En qué punto van? Sección 2 ya. Ahorita estamos en el 1.9. 1. Ah, chis. Ajá. Yo ya voy por la 2. No, en el 1.9. Ahorita estamos practicando la conversación del video inicial del video de Jack y Amy. Ah, ok. Ahorita nos dijeron que intercambiáramos papeles haciendo el diálogo. Ok. ¿Solo eso era verdad Wilfredo? Sí, solamente. Es de práctica. Bueno, practiquemos entonces. No sé. ¿Sería Wilfredo con uno de nosotros? Sería de hacer el diálogo. Conmigo. Voy a hacer yo Jack. Ok. 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 Let's go to the park on Sunday. Ok. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you, Gerard, on Sundays? At 10 o'clock. Oh. That's early. On Sunday, Gerard, unknown. Do you eat bread fat then? Sure. I have bread fat every day. Ok. Then, let me at this restaurant at one o'clock. They serve bread fat all day. Ok. Ok. So, let's go to the park on Sunday. Ok. Let's go to the park on Sunday. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get, do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh. That's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat bread fat then? Sure. I have bread fat every day. Sure. Then, let me at this restaurant at one o'clock. They serve bread fat all day. Correcto. Ok. Let's go to the park on Sunday. Ok. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time did you get up on Sundays? Please? All right, ladies and gentlemen, let me have two volunteers, two volunteers, two volunteers. Raise your hand, two volunteers. Mauricio Torres, raise your hand, one more volunteer, one more volunteer please, two volunteers, one more volunteer, Mauricio Torres, and Mauricio Torres, and Wilfredo. Ok, Mauricio Torres, you are Jack and Wilfredo, you are Amy. Action. Ok, let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday you get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then, let's meet at this restaurant. At one o'clock. They serve breakfast all day. Ok. Hoy voy a hacer yo, Jack. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve you breakfast all day. Very good. All right. Excellent work. Now what I want you to do is we are going to write a similar... Vamos a escribir un dialogue similar. Un diálogo similar a este. Solo que le puede cambiar las cosas. Por ejemplo, en vez de ir al parque le puede poner ir al cine. En vez que sea el domingo le puede decir el viernes. En vez de que sean a las diez, pueden ser a las ocho. En vez de un desayuno puede ser una cena. O sea, un similar, igualito, similar a este. Solo le va a cambiar ciertas cosas y lo vamos a escribir aquí abajo en el discussion forum. Se van a ir donde dice add a post. Add a post. Aquí le va a poner su nombre. Y aquí le va a poner... Puede cambiarle el nombre. Por ejemplo, yo le puedo poner Martin. Y le digo, hello, Kimberly. Let's go to the movies. Friday night. Y le responde Kimberly. 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 Y le dice, oh no, no puedo. No. I can't. I have a family dinner. Dice que tienen una cena familiar. Y le dice Martín. Oh, ok. Entonces el sábado. Oh. Ok. Let's go Saturday night. Y de ahí ella le dice que sí. De ahí le pregunta a qué horas la va a traer. De ahí le dice que a las ocho. Etcétera, etcétera. So, ustedes, cuando termine el diálogo, le va a presionar submit. Submit. Any questions? Levanta la mano si tiene una pregunta o consulta sobre lo que va a hacer en este momento. ¿Nobody? No. Ok. Les voy a, les voy a dar cinco minutos para que lo empiecen a hacer. Y aquí voy a estar para ayudarles cualquier cosa. Pueden empezar ya. Van a tener five minutes. Five minutes. Ah, sí. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 Alright, alright. Is everybody finished? Hello, hello. Is everybody finished? Ya terminaron todos? No. No. Ok. Les va a quedar de tarea. Ese es el inicio. Les va a quedar de tarea. Usted puede regresar al ejercicio. Para regresar al ejercicio, ahorita le puede dar submit, así como lo tiene. Submit. Ve, vengo yo, le pongo sub. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Usted ahorita lo que ya hizo, le va a poner submit. Boom. Boom. De allí se va a guardar aquí. Y, más tarde, cuando usted ya esté más tranquilo, llegue avanzado, usted se viene donde están los tres puntitos. Le da clic acá y se va acá donde están los tres puntitos. Y allí dice edit. Edit. Usted le va a dar edit y usted va a poder seguir trabajando en el diálogo sin ningún problema. Yo lo terminé, pero en papel lo tengo todavía. Me falta digitar. Ok. Está bueno. Si lo está escribiendo y después lo va a digitar. Si lo está editando, lo va a escribir. Está bien. Ok. 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 Now, we are going to continue. Vamos a continuar con el knowledge check. Todos hicieron esta actividad ya o no? No. No. Ok. La vamos a hacer juntos. Dice número uno. Instructions. Unscrabble the questions to complete the conversations. Write the questions in the blanks. Decifre las preguntas para completar las conversaciones. Escriba la pregunta en los espacios en blanco. Por ejemplo. Do you exercise every day? Yes. I exercise every day. Number two. You what time lunch do eat? Un voluntario que me la pueda decir. Decir cómo preguntar a qué horas tomas el almuerzo. Neto levantó la mano. Dígame Neto. Quítale el silencio de su micrófono. What time do you eat lunch? What time do you eat lunch? Noten que no le voy a poner el símbolo de pregunta. No se lo voy a poner porque aquí está ya. Vamos a chequear. Vamos a chequear. Correct. Very good Neto. Ok. Vamos a tener cinco minutos para completar la actividad. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. 5 minutes 5 minutes 5 minutos ¿Una consulta o una pregunta? Ya está realizado All right, Mauricio Thank you Mauricio, number 2, please Mauricio, number 2, please Mauricio, number 2, please Escuchamos a Mauricio Number 2 Number, perdón, number 3, number 2, ya está What time do you eat lunch? Okay Okay Does the class start at 8 o'clock? Very good Does the class start at 8 o'clock? Mauricio, number 4 Where did you study English? That is correct When do you study English? When do you study English? Number 5, Mauricio Okay Do you and your friends play sports on weekends? Do you and your friends play sports on weekends? Do you and your friends play sports on weekends? Do you and your friends play sports on weekends? Everybody, repeat, please. What time do you eat lunch? What time do you eat lunch? Does this class start at 8 o'clock? Does this class start at 8 o'clock? When do you study English? When do you study English? Do you and your friends play sports on weekends? Do you and your friends play sports on weekends? One more time. Do you and your friends... Do you and your friends... Do you and your friends play sports on weekends? On weekends. On weekends. Okay, let me have one volunteer, please. Raise your hand. One volunteer. Raise your hand. Wilfredo. 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 Wilfredo, please ask Mr. Santos question number one. Wilfredo. 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 Next question, Wilfredo. Okay. This class start at This class or does this class? Does this class start at A o close? No. It It Doesn't It doesn't It Starts at 9 At 9 PM OK. Next question. When do you study English? I study English at night. Okay. Do you and your friend play sport on weekend? Yes. We do. We play soccer. soccer. Okay. Everybody repeat, please. I eat lunch I eat lunch at 12 PM. At 12 PM. No. It doesn't. No. It doesn't. It starts at 9 PM. It starts at 10 PM. I study English at night. I study English at night. Yes, we do. Yes. Yes, we do. We play soccer. soccer. We play soccer. Okay. We play soccer. Soccer is football. Soccer. So, lo que vamos a hacer ahorita es un alumno le va a preguntar a uno y el otro le va a responder y después van a cambiar de rol y lo van a practicar cuatro veces. Teacher, tengo que salirme de la clase ahorita van a revisar el problema que le comentaba. Okay. Okay. Excelente. Los vemos mañana. Thank you. Okay. Good night. Thank you very much. Good night. Thank you. Los demás, ¿estamos listos? Estamos listos. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias. Gracias. Yes, I exercise everyday. What time do you eat lunch? At 1 pm. Does this class start at 8? no this class start at night o'clock when did you study English I started English in the evening do you and your friend play a sport on weekends yes we play soccer on Saturday do you exercise every day yes I exercise every day what time do you eat lunch no does no this class start at night o'clock no what night do you eat lunch o sea a qué hora come el almuerzo ok what time at 11 p.m. in 12 p.m. 12 p.m. 12 p.m. does this class start at night o'clock I am study English in the evening no this class start at night no this class start I at night o'clock correcto when do you study English I study English in the evening correcto do you and do you and your friend hello neto hello teacher disculpa teacher que me estaba que me ha estado fallando el inter entonces me ha estado sacando y entrando así cada rato ok I understand don't worry I know it's a lot of rain right now hay mucha lluvia ahorita verdad no dice que yo le digo yo no está lloviendo aquí está aquí en mexicano si no aquí no gran calor que está pero no sé creía que quizás es que este cable de tigo hay veces que cuando hay viento se se va y se viene entonces el interno vaya ok tranquilo tranquilo vamos a ir despacito ok dice dice una pregunta mañana habría clase yo pensé que no iba a ver ahora por lo de la la cadena a no la cadena es grabada esa la puede ver en youtube solo metete el canal tcs o cuatro visión y allí va a estar diez minutos después que termine la el can el la transmisión lo suben al canal ah ok ok no hay problema entonces si eso hago yo ah ya perfecto si yo pensé que esta vez no iba a haber clase mañana no 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 nada que ver nada que ver si ya sabemos lo que va a decir mucha gente en la calle lo vamos a encerrar va a hablar de italia va a hablar de france va a hablar de los eeuu lo mismo cada tres días lo multiplican y el pobre chamaco de las gráficas está echando y sudando el lado pobrecito si tuviera ojos láser ok sorry guys nos fuimos del tema un ratito y disculpen quisiera dos voluntarios uno que pregunte y uno que responda dos voluntarios uno que haga la pregunta y el otro que responda solo dos uno que levanta la mano que levanta la mano ok claudia levantó la mano gracias claudia un voluntario más no se puede intervenir Wilfredo Wilfredo ok Wilfredo por favor pregunte claudia responde claudia what time what time do u eat dinner I dinner at... I... I dinner o I eat dinner. I eat dinner. Ajá, la palabra en español nosotros decimos la cena y también decimos ceno a, ceno a las cuatro, ceno a las ocho. En inglés no se puede decir así. En inglés sería yo... I eat dinner. I eat dinner at... at eight o'clock. At eight o'clock. Ajá, así sí se puede. Pero no puedes decir I dinner. Ok. Continue. Ok. Ok. Does this class... start... at... at eight o'clock. At eight o'clock. Ah. No, también. Ah. No, it doesn't. It starts at nine p.m. Ok. Very good. When do you study English? I study English at night. Very good. Do you and your friend play sport on weekends? Yes, we do. Yes, we do. We play soccer. All right. All right. Good job, ladies and gentlemen. Now, Johnny and Neto. Johnny, ask the question. Neto, respond to the question. Ok teacher. Ok. Ok. Empezando de la dos o de la uno. La dos, la dos, la dos. Do you everyday exercise? Yes. I exercise everyday. Does this class start at eight o'clock? Era la segunda, la numero dos. Do you everyday exercise? No. La dos es, what time do you eat lunch? Ok. What time do you eat lunch? Tan confundidos. Neto, no está poniendo atención. Va. La numero uno es, do you exercise everyday? Que es esta? La numero dos es, what time do you eat lunch? La numero tres es, does this class start? Número cuatro. Número cuatro. When do you study? Y numero cinco. Do you and your friends? Vamos a empezar de la numero uno. Desde el inicio. Do you exercise everyday? Ready? Ready? Ready, ready, ready. Action. Ok. Do you exercise everyday? Teacher, no veo ahí. Dice, yes, I exercise everyday. Do you exercise everyday? Aquí está, ve. Yes, I exercise everyday. Aquí está. ¿Puede ver? Hello? Se nos fue. Sorry guys, se me fue el inter. Otra vez. Otra vez. Estábamos con Johnny y Neto. Johnny y Neto. Ok, teacher. Vámonos. Vámonos. Do you exercise everyday? Do you exercise everyday? I exercise everyday. Hello, hello. I can hear you. Ok, yo creo que están teniendo problemas con el internet. Se les está cayendo. Así que chicos, les queda de tarea. Y seguimos mañana. Good night. Great to share. Bye bye. Good night. Good night.